También le saluda Michelle Galván. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La actriz mexicana Susana Dosamante. Con toda la información, arrancó el Pachuca con el pie derecho en la Liga Mexicana. Cuéntanos cómo va este partido. Así es, Pame, qué gusto saludarte. Super fanática de los Dolphins. Que regresaron, regresaron. Estamos ahí con los dedos cruzados. Van contra Búfalo, sí. Con ese encuentro allá en Búfalo. Vamos a ver cómo les va. Les deseo suerte, pero no creo que tengan la oportunidad. Bueno, yo sí. Cualquier cosa puede pasar. Ojalá sí. Eso que ni qué. Gracias, Pame. Gracias, Ale. A ti. Recibida la noticia de que uno de ellos tenía solo el 20% de sus riñones funcionando. El trasplante era inminente. Bueno, pero como nos cuenta desde Texas, Lizzie Enríquez, recibió de su media naranja un regalo. En celebraciones navideñas, pues muchas personas nos apresuramos a perder las libras de más que ganamos. Y eso, pues, no es tarea fácil de lograr. Para nada. Nos acompaña el doctor Juan Rivera, que está liso para llevarnos de la mano por ese difícil camino para muchos. Bienvenido y feliz año, doctor. Bienvenidos a tu nueva casita de Primer Impacto. Para ti, bienvenido. Pero tú hiciste algo especialmente para todo nuestro público de Primer Impacto que traes en las manos. Es una gran guía. Así es. Aquí está el libro de Santos. Unos consejos de cómo mantenerlo a largo plazo, que a veces es lo más difícil, ¿no? El que no haga esto a largo plazo. La gente... Dice, una dieta es como un sacrificio, como lo ve de una forma negativa. Si la escuchas dieta... Y no debería ser de esa manera. Por eso es que yo quiero que puedan escoger... ...de un reto para ayudarnos en este proceso combinado con la alimentación saludable, ¿no? Así es. Es que a la parte con este grupo y me encanta porque uno se siente parte de una comunidad. Y eso también te motiva y también te pone como un poco más responsable de los resultados. Definitivamente. Entonces, no se puede quejar. Empezamos... Estamos seguros de que, por supuesto, muchos están dispuestos a recorrer este gran camino y sobre todo porque estamos comenzando el año, ¿verdad? Así es. Felicidades, doctor. Muchas gracias. Feliz año. Y para obtener mucha más información, por favor, visite misantoremedio.com. Ahí tiene la información. O también puede llamar al número en pantalla. Empezamos hoy mismo. Gracias. Tenemos más. Tenemos más. Un niño que lucha... Aquí en Primer Impacto presentamos a un pequeño guerrero que libre una dura batalla contra el cáncer. Y nos confesó que su mayor deseo para esta Navidad era conocer a un futbolista de las Chivas de Guadalajara. Pusimos manos a la obra y desde México, Atsili Cárdenas tiene el emotivo testimonio de un sueño jugoso de toda la historia. Así que... 568 millones. ¿Cómo te caería en este año? Ay, ay, ay. Muy bien, ¿no? Muy bien. Bueno, desde aquí les enviamos mucha suerte a los que estarán jugando esta noche. Y recuerden que pueden mantenerse muy informados a través de las plataformas digitales en las páginas de Primer Impacto. Así es, siga conectado con la noticia en su estación local y los esperamos mañana en otra cita de Primer Impacto. Buenas noches.